En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá Ramiro Martínez Huelna, vio correr a la alazán Y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra Y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de Montana Loose the love to fifty thousand, y te lo llevas mañana Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos Era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello Se enamoró del hombre, y dijo, si me lo llevo Ramiro no era maniado, también manejaba lana Tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba A Japón la mayor parte, y los demás para Francia El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas A un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras Y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara Ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana Fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaban Que Nuevo León y Coahuila, también fueron varios miles Lo despidieron contentos, es lo que la gente dice Se dieron por bien pagados, con verlo en esos carriles En su rancho, descansando, hasta que le cante un gallo Que tenga mucho dinero, y no le pese gastarlo Por más de doscientos mil, hasta donde quiera vamos En las tundras de Tacoma, pegadito a Canadá Ramiro Martínez Vuelna, vio correr a la alazán Y le dijo, serás mío, cuánto me puedes costar Fue a mirar a los señores, propietarios de la cuadra Y le dijo, Roy Canseco, era un pocho de Montana Luz de Loftu, fifty thousand, y te lo llevas mañana Un garañón y pura sangre, se notaba desde lejos Era fachoso el caballo, y lo hacía verse más bello Se enamoró, vele el hombre, y dijo, si me lo llevo Ramiro no era maniado, también manejaba lana Tenía como siete ranchos, y mucha carne exportaba A Japón, la mayor parte, y los demás, para Francia El Torino en pocos días, vino a dar a Zacatecas A un ranchito de Ramiro, muy cerquitas de Caleras Y en menos de nueve meses, ya llevaba diez carreras Esa feria de San Marcos, expo de Guadalajara Ahí dio cuenta del cabucho, esa fiera de Tijuana Fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaba Fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaba Fue casi un millón de verdes, que a su bolsa acumulaba